que tal amigos somos hobby autos clásicos miren qué hermosas joyas nos encontramos en el bazar de la carcacha perdón por la moto que pasó pero no podemos evitar estamos en la calle en el bazar de la carcacha en el museo del automóvil empezamos por el rebelde de mil novecientos setenta y tres vean qué bonita parte trasera qué año es combi 82 ya se va la combi amigos ya también tienen mucha demanda vean los rines tipo porsche ya progresivos el color se ve que es original la puerta ya presenta algo de óxido y la vendía amigos ya no tuvimos la oportunidad de preguntarle cuánto ni el teléfono ya se retiró continuamos con este hermoso madre me encanta el diseño y con el cromo lo hace ver espectacular es una cosa de los que en lo personal a mí me gusta mucho y creo que a ustedes también estos bellos ejemplares el cromo luce mucho trae doble salida de escape placas de auto antiguo del estado de méxico su tapón de gasolina progresivo el fondo de la parte trasera en color negro lo que contrasta defensa parece espejo parece espejo calaveras originales y pulidas miren es un bonito ejemplar la pintura bastante llamativa trae la cola de pato en la parte trasera su medallón entero amigos el botaguas espero no se mueva mucho la cámara que miren el espacio que hay es que en este bazar lo malo es que no hay mucho estacionamiento porque es en la calle el frente muy agresivo no me dejarán mentir el ip se ve espectacular los faros ya se los modificaron por unos más actuales los cuartos en su parrilla la parrilla se parece mucho al Ford Mustang Mach 1 de 1970 que bonito porte tiene y con el cofre tipo grabber se ve más agresivo me encanta este relieve su franja si es sticker en color blanca comenta el propietario se vino a dar una vuelta al bazar de la carcacha a ver que le puede encontrar a este bello auto si se dan cuenta en la lateral para los que son expertos en Maverick le rasuraron los cuartos ya no los tiene ni en la parte trasera ni en la delantera que normalmente vienen en esta parte se los quitaron vamos a checar los rines su estrella espectacular American Racing llantas nuevas amigos el rin es 17 frenos de disco en la parte delantera algo también que me comenta el propietario que lo trae de uso diario me comenta que no trabaja muy lejos de su casa sino la gasolina se dispara ya que es el motor es 302 aunque no son muy gastalones pero si lo comparan con un Volkswagen uno de cuatro cilindros pues si hay cierta diferencia miren su consola las consolas en internet si están algo elevadas palanca horse asientos en color negro todo el interior tapa de puertas vamos a abrir un poquito por la calle amigos por el detalle en café el logotipo del cráneo rebelde si ven la historia es el animal que no se marcaba en esos años era el que andaba libre de ahí la palabra rebelde un bonito auto lástima que lo descontinuaron la parte trasera si es un poco reducida pero si entran unas personas adultas el cenicero en la parte trasera su tablero en excelentes condiciones su volante ya se lo modificaron con la leyenda Ford al centro como es el propietario que ya le empieza meter clima ahorita que ya estamos en la época de calor se siente bastante calor es la única la única o el único malestar mejor dicho el único malestar o la incomodidad de este tipo de carros es que muchos no traen clima y ahorita en época de calor si se siente la parte trasera también cuenta con frenos de disco hiperventilados aquí le colocó un sticker de Graver en la parte superior Maverick mucha gente cuando llegó se acercó para preguntar que año es es 1973 73 amigos muchos comentarán que no que 70 o 71 por la defensa pero el propietario se la adaptó se la cambió ya que con esa defensa se ve más agresivo nuevamente el frente espectacular lástima que lo descontinuaron el motor es 302 más que se fue a ver si consigue piezas ahorita quedarse a ver si nos enseña el motor amigos pero mientras es un deleite aquí también en la moldura del faro normalmente vienen en aluminio todo donde van los tornillos se la pintaron de color negro que les parece con el rayo de sol luce bastante ya también un carro de este tipo ya pasan los 150 mil pesos amigos se están elevando mucho y más dependiendo de las condiciones en que lo traigan este no está perfecto pero están en excelentes condiciones me encantó vean que bonito diseño cajuela corta cofre largo diseño fastback espectacular vamos a continuar con otra joyita que está recortada una safari amigos vean su eje entre llanta y llanta comento el propietario antes del video platicamos tanto con el que así que así la agarró ahorita a ver si lo entrevistamos tantito es biplaza nada más amigos para dos personas y las maletas ahí pero estos carros ya no son de uso diario ya son de los domingos ya son lujo aunque el propietario de atrás como les comenté lo trae del diario esa belleza me encantó amigos vamos a continuar con la safari creo que también es 1973 ahorita lo corroboramos está platicando ahí con otra persona defensa en color negra sus calaveras vamos a chicarla por dentro bastante espaciosa mucho espacio creo que está más grande la parte delantera amigos que la de los asientos se ve muy coquetona muy muy coquetona es de fibra de vidrio amigos la parte superior ya que se hace convertible se ve que te pisa sin chillar es que te pisa te pisa y te pisa te pisa te pisa te pisa y te pisa te pisa y te pisa y te pisa 34 ¿desde cuánto tiempo la tienes? desde hace 8 años aproximadamente ¿qué tal la manejada? no pues está está buena está cortita en realidad sí por el que está cortita no puedes correr a más de 80 es un carro es un carro que nada más es ir a dar la vuelta más de 60 así ya con ganas sí es para disfrutar ¿no? sí para salir ¿así la agarraste ya recortada? sí la recortamos estaba ya recortada pero pues ya lo que hice fue terminar de detallarla pintarla acomodarle bien el tablero ponerle las luces ponerle toda la caja de la dirección la de la caja de velocidad el motor completamente está este ¿en stock? sí el motor que es mil es mil 600 mil 600 mira ahorita te lo voy a mostrar ok en realidad está así pues porque está parado pero pues tiene polvo es puro polvo no tiene nada más ¿cómo ves? qué bueno y ¿qué se siente? que en la calle te voltean a ver no hay forma de evitar las miradas pica todo eso no está muy bonita se ve muy coqueta no pues cuando guste está para servirse igual súbete para que lo cheques tiene todo todo le funciona luces velocímetro este velocímetro este aguja de tanque de gasolina todo le funciona todo está muy coqueta sí sí le gusta en este personaje es muy llamativo sí la idea es esa era el color original de esa época entonces voy a tomar los mismos colores nada más que con los vivos negros ok otra preguntota este se lo has llegado a quitar o lo traes fijo de preferencia no 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 de hecho tiene unas mariposas ok aquí lo tiene y lo tiene de aquel lado en la época está complicado pero en la tardecita si está como para como para fresear diríamos aquí en México como ves no y de hecho casi no se lo quito ábrelo ok no pues muchas cuando llueve olvídate te mojas más adentro de tu afuera ya porque parece tan diseñado si realmente no es un vehículo completamente sellado era inicialmente como para la guerra ok y ahorita pues finalmente la función la ha cambiado ya no queremos pelea pero pues si te agarras una lluvia terminas empapado ok no hay forma de evadirla aunque tenga vidrio pues se le meten algún consejo para quien quiera hacerse de un carrito antiguo mucha paciencia rescatarlo mucha paciencia mucha lana y si eres casado te vas a divorciar ya me ha tocado ese triste caso que muchas personas se han divorciado es que no es barato por estos no es barato si fuese barato le cierras el cofre porfa y por ejemplo si alguien te la quisiera comprar si la llegaras a vender o ya traes valor sentimental no 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 estoy apegado me gusta mi carro pero si alguien quiere quiere ofrecer con toda confianza y cuanto la podrías pues yo yo pediría cuanto llega a valer más o menos mira no cada quien le pone el precio a sus cosas lógicamente pero yo si pediría unos 140 por eso 40 ok bueno si me pasas tu número por si alguien se anima y te quiere llegar al precio claro que si te pareces al canal para compartir órale y primeramente pues te felicito porque es la primera safari que veo recortada he visto bochitos combis hay muchas también pero esta es la primera que veo yo solo las había visto en internet y es hace 8 años que la tengo y comenzamos a trabajar y yo dije pues igual y me encuentro otro pero yo tampoco me he encontrado con ninguno y más en ese estado que realmente si lo recortaron yo no lo recorté lo compré ya recortado pero pues traté de manejar de dejarle toda la estética la línea del propio vehículo como ves esta bonita esta coqueta me gusta y que bueno que te animaste a darte la vuelta para que el público la conozca para los que no pueden venir casi no la saco es un vehículo que se ha salido este año 5 veces pero pues este juguete básicamente cuando puedo lo limpio cuando puedo la arreglo y cuando no pues está ahí en el patio ya es un bonito juguete que no cualquiera tiene no digo la verdad yo llevo dos años y medio en bazares eventos si es la primera que veo en estas condiciones y recortada no y seguro el que si alguien se anima seguramente va a robar miradas va a robar corazones el que no quiera la va a ocupar para cualquier evento porque es un vehículo que llama mucho la atención ok llama mucho la atención y además es muy satisfactorio decir es mío exacto porque habrán muchos BMW lo que todos decimos muchos camionetas nuevas salen millones y tu puedes ir y comprar una a la agencia pero estos ya no los puedes comprar en la agencia estos son únicos exactamente y cada quien le va a imprimir su sello exacto finalmente creo que la mayoría de los que venimos aquí como tú compartimos el mismo gusto por estos autos realmente a veces tú te pones a ver y dices es que es mucha tecnología en un carro es muy caro es muy cómodo es muy rápido sí pero aquí este se descompone y lo vuelves a arreglar aquello se descompone y te sale un dineral y quién sabe y quién sabe si quieren por un chip y estos como son totalmente mecánicos es una maravilla y te aguantan más y te duran más y que no se nos pongan enfrente porque nos los llevamos ya todo es fibra de vidrio o plástico ya está plástico así es este es pura lámina pura lámina exacto sí amigo bueno algo con lo que quieras cerrar mi amigo no pues porque que los que estén interesados en conocernos en ver igual carros muy bonitos vénganse aquí al bazar de las antigüedades van a poder apreciar carros que ni soñaban que existían exactamente ok bueno pues te agradezco continuo con el video aquí andamos ¿te gustas decir tu nombre? no 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 así así ya está ahí está amigos ¿qué les parece? si a alguien le encanta la puede llegar a vender vamos a atravesarnos amigos con cuidado ya que está muy reducido el espacio me encantó 140 mil para quien guste el teléfono por los comentarios una bonita joya su motor en excelentes condiciones muy coquetón muy coqueta vamos a cerrar el video con este motor 302 miren sus brazos en cromo filtro con la harienda a favor tapa de punterías maverick edelbrock super durador edelbrock encendido electrónico su bayoneta amigos bonito juguete su barra estabilizadora es un hermoso juguete que bueno que regresó el propietario para ver su motor espero les guste el video somos hobby autos clásicos nos encantan este tipo de autos trozos y el Gracias.